¡Ah! 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 ¡Hola cuervito! ¡Hola cuervita! En esta triada de hoy vienen tus cambios a galope de corcel. Simboliza la pureza y la energía intelectual que motiva al jinete. Observa el pie de este caballero. Termina en una garra o espolón que te aferra a todos tus deseos y virtudes. Tu acción se concreta con coraje y entusiasmo. La carta de la templanza te da la acción a través del pensamiento lógico y racional que en esta ocasión estás desprovisto de esas en otras circunstancias. En esta triada miro cargado de energía fluyendo en tu vida de manera súper, súper rápido. Pero aguas puede causar problemas tanta rapidez si no estás correctamente enfocado o enfocada. Ahí está el secreto. Pues en muchas ocasiones llegamos a obsesionarnos con cualquier idea a modo de no poder ver más allá de nuestras narices. Así que muy atento mi cuervis en enfocar tus deseos. Y el dos de varas. ¡Oh my gosh! Tienes el mundo en tus manos cuervito precioso. Así que ándate con cuidado, pues las salamandras correrán tras tuyo. También incluye el amorcito, ¿eh? Vigila tu reino, tu corazón, tú y solamente tú puedes elegir lo que quieras en tu vida. Con esta carta también observo recompensas justas para ti a través de ganancias financieras o un ascenso. ¡Albricias, albricias mi cuervito! Para aquellos que están en suciedad les viene muy bien. No te sientas inseguro o insegura. Está también enfocado por tus cartas que te acompañan. Mira en la base de la baraja tienes el 10 de pentáculos, hermosa carta, feliz entorno familiar. Hasta tus mascotitas celebran, pues ya tendrán croquetitas de primera. Bendiciones miles mis cuervitos. No olvides compartir si te ha gustado esta triada. Y busca tu signo secreto, pues es la clave para ti y tu felicidad. Gracias, gracias, gracias. Soy Gaby Gaviota del Bunker del Cuervo. Bye, bye. LUCAS 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 Gracias por ver el video.